hola muchachos bienvenido al canal vamos a trabajar esta vez simplificación de fracciones las vamos a trabajar eso sí solo con numeritos vamos a entender el concepto de simplificación qué es lo que hay que hacer por qué se hace y cómo se hace para que a futuro podamos verlo obviamente con fracciones vale para las personas que no están suscritos al instagram se los dejo en la descripción chiquillos suscríbanse porque ya empezamos con el preu y toda la información del preu las guías que se van entregando los libritos que estamos haciendo que están buenísimos para por lo menos lo que han dicho todos y son entregados en el instagram sobre todo los libros pt u que son por el eje número y el eje de álgebra así que si no estás suscrito te lo dejo en el link te lo dejo la descripción para que puedas participar ya chiquillos simplificación de fracciones veamos un poco cuando usted era chico llegaba a este resultado y siempre te decía no puede dar ese resultado tienes que dejarlo en su mínima expresión qué significa simplificarlo ya pero qué es simplificar simplificar es dividir el número de arriba con el número de abajo pero no es llegar y dividir por cualquier número tiene que ser un número que divida al 12 y al 8 pero ojalá el más grande no es que no se puede hacer por el más chico pero ojalá sea más grande porque el 2 divide ambos sí pero también el 4 y si está el 2 y está el 4 te conviene dividir en 4 qué es lo que uno hace pone aquí y pone dividido en 4 dividido 4 entonces qué va a pasar línea significa que ya no es 12 y 12 entre 4 te queda 3 8 entre 4 te queda 2 porque yo hago eso es una buena costumbre no es necesario pero una buena costumbre que tú encierres en círculo para que para decir que arriba te quedó un 3 y abajo te quedó un 2 entonces el resultado es 3 medios ya eso es simplificar a grandes rangos el problema es cuando tienes más valores por por ejemplo que yo tuviera 7 tercios por 8 quintos por 9 sextos por 30 de 21 y te dice simplifica ya a ver yo aprendí simplificar con el resultado final eso significa que tendría que multiplicar ese por ese por ese por ese por ese y después ese por ese por ese y al final encontrar un resultado se puede pero es enormemente largo y no te conviene entonces lo que tú podrías pensar es profe sólo en multiplicaciones ciertos y entonces si sólo en multiplicaciones yo podría pensar que esto es por 7 por 8 por 9 por 30 por 30 por supuesto y abajo 3 por 5 por 6 por 21 perfecto pero la multiplicación es conmutativa no si o sea que yo podría ordenarlo como yo quiera por supuesto o sea que si yo quisiera por ejemplo este de abajo ese 21 que está al final lo podría escribir aquí y ese 3 que estaba acá lo puedo escribir aquí si y si yo ahora esto lo desarmo será lo mismo que yo diga 7 entre 21 8 entre 5 9 entre 6 y 30 entre 3 si y podría simplificar el 30 con el 3 si lo acabamos de ver y el 7 con el 21 si lo acabamos de ver pero porque te enseño esto como la multiplicación es conmutativa no es necesario que hagas todos estos pasos porque yo te acabo de demostrar que como era conmutativo yo podía simplificar el 30 con el 3 y aquí arriba el 30 está acá y el 3 está ahí ya se ve lejito cierto si pero esto es conmutativo entonces de ahí es donde sale que para simplificar sólo deben existir multiplicaciones ¿existen sólo multiplicaciones? sí luego de verificar eso para simplificar sólo basta con que tú elijas uno de arriba con uno de abajo no importa el orden lo acabamos de demostrar entonces yo podría simplificar este 30 con ese 3 sí pero te conviene incluso el 30 con el 6 también o el 30 con el 5 decisión personal tú vas eligiendo pero tiene que ser uno con uno fíjate yo primero el 7 con el 21 yo sé que ambos son divisibles entre 7 por eso son simplificables el 30 con el 6 yo sé que ambos son divisibles por 6 entonces son simplificables el 9 con el 3 ambos son divisibles por 3 entonces son simplificables pero siempre uno de arriba con uno de abajo no pueden ser dos de arriba o dos de abajo es uno de arriba con uno de abajo y fíjate lo que yo te dije recién 7 entre 7 es 1 circulito para que sepas lo que te quedó 3 entre 3 es 1 9 entre 3 es 3 6 entre 6 es 1 21 entre 7 es 3 30 entre 6 es 5 ¿por qué lo dejo en circulito? ¿por qué? porque si tú gustas tú ahora ya sabes lo que te quedó arriba y tú si quieres pero no te lo aconsejo es que tú aquí digas 1 entre 1 por 8 entre 5 por 3 entre 1 por 5 entre 3 y aquí vuelvas a simplificar pero no te lo aconsejo ¿por qué se puede? sí pero si tú te diste el trabajo de dejarlo en circulito es porque ya sabes lo que hay arriba y lo que hay abajo entonces podrías ver si puedes seguir simplificando por supuesto mira el 3 con el 3 entre 3 y eso te va a quedar 1 y eso te va a quedar 1 ese 5 con ese 5 por supuesto entre 5 y eso te va a quedar 1 y eso te va a quedar 1 ¿te fijáis? y yo sigo siendo ordenado tacho lo que tengo que tachar ¿y qué te quedó arriba? me quedó un 1 un 8 un 1 y un 1 1 por 8 por 1 por 1 8 y abajo te quedaron lindo mi 8 y abajo te quedaron puros 1 1 por 1 por 1 por 1 1 no vaya a salir con que 4 pasa pero no 1 el 1 abajo se escribe no resultado 8 eso significa que para simplificar te conviene llevar ese orden si te aconsejo es mucho más rápido porque si estuviera multiplicando todo por todo y simplificar al final no chiquillos mucho mucho haber de ahí ahora otro error común es que alguien haga esto profe S y S son ambos divisibles por 7 sí pero no existen solo multiplicaciones hay una resta y la resta y la suma no te van a permitir hacer esa simplificación entonces ¿podría simplificar? no profe si hubiera una división ¿podría simplificar? no porque para que puedas simplificar solo tienen que existir multiplicaciones entonces aquí tendrías que cambiar la división a multiplicación y esto que está acá darlo vuelta ¿y ahora podría simplificar? sí ahora podría simplificar por ejemplo el 12 con el 14 o el 6 con el 14 sí ahora sí pero no antes ¿ya? y un ejercicio para terminar que me lo preguntaron recién me decían profe yo tengo 3 por 0,3 periódico perdón no era 3 era 9 lo siento 9 por 0,3 periódico más más 90 por 0,31 periódico ¿qué se hace? un pequeño spam vea el video anterior donde yo enseño cómo pasar de decimal a fracción ya para que no te pierdas con esta explicación ¿cómo se pasa de decimal a fracción? se escribe el número completo sin la coma decimal 0,3 pero el 0 no se hace nada le resto todo lo que no tiene fracción pero lo que no tiene fracción es 0 entonces le resto 0 y queda 3 por cada decimal bajo el periodo se canjea un 9 entonces el 0,31 ¿cómo se escribe? el 0,31 periódico ¿cómo se escribe en fracción? se escribe el número completo sin la coma decimal le resto lo que no tiene periodo o sea 3 por cada decimal bajo el periodo se escribe un 9 y por cada decimal sin periodo se escribe un 0 importante que veas el video ¿ya? porque ahí se explica más lentito aquí te queda más 90 por 31 le quito 3 me da 28 entre 90 ahora ojo con esto tú no podrías simplificar por ejemplo este 90 con ese 9 porque el menos te lo separa es como que te dicen aquí hay una casa y aquí hay la otra no me la juntí no podí pero sin embargo ese con ese sí se puede y por 90 te va a quedar 1 y 1 por 9 te va a quedar 1 y 1 y 1 por 3 partir el 1 no hace nada entonces aquí te queda 3 el 1 no hace nada aquí te queda 28 resultado 31 ¿viste? con orden se pueden hacer muchas cosas ¿vale? chiquillos aquellos que no se han suscrito por favor les dejo el link pero los que ya estaban suscritos chiquillos como yo no sabía mucho esto del tema de YouTube antes tenía como para niños entonces no tienen activar las campanitas alguno y si no te deja activarla lo único que tienes que hacer es quitar la suscripción suscribirte de nuevo y activar la campanita te lo agradecería un montón ¿vale? chiquillos chiquillos t Imagínos chiquillos chiquillos que están chiquillos